La joven colombiana Norli Santa María Ledesma fue reportada como desaparecida en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. A través de una ficha de búsqueda, emitida por diferentes dependencias del gobierno de Colombia, se informó que la mujer tiene 28 años de edad, y fue vista por última vez el 25 de septiembre, a las 6 de la tarde. Norli Santa María se encontraban en Cancún, Quintana Roo, y desapareció el día en que festejaba su cumpleaños. La alerta de búsqueda no precisa la vestimenta que usaba la joven. Sin embargo, describe a Norli como una mujer de tez morena, de complexión delgada, de 1.65 metros de estatura, cabello ondulado color negro, ojos cafés y con implantes de senos. Las dependencias colombianas, a expresa solicitud a la familia de Norli, ponen a disposición los teléfonos 31 75 53 04 769, 32 22 52 04 00, y 68 94 118, para dar aviso de cualquier dato que pueda ser útil para localizar a la mujer. ¡Suscríbete al canal!